La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. En muchas ocasiones hablamos dentro del sentimiento cofrade del significado que tiene una saetan, una oración, un rezo cantado. Mi madre siempre decía Isabel que cuando se reza cantando se reza 7 veces. Y no me extraña porque cantar una saeta tiene que ser uno de los palos más difíciles de interpretar y ahora lo vamos a saber, lo vamos a conocer, se lo vamos a preguntar a una experta. Después también hay como adaptaciones, que a lo mejor no es la saeta, saeta clásica, como por ejemplo la saeta de Jean Manuel Serrat, pero que es una belleza de tema. Sí, y supongo que dentro de la propia saeta habrá diferentes estilos. Claro. Una de esas grandes saeteras para nosotros, si hablamos de los artistas y buenos cantaores y cantaoras que tiene Cartaya, es indudablemente Mari Carmen González Bento, la que fuera ganadora de la séptima edición de Se llama Copla, para nosotros la mejor edición de todas. La mejor edición de todas y para nosotras y para mí la única edición que ha habido y habrá. Y además Mari Carmen cantaora y cantante en todos los palos que queremos escucharla. Es decir, en pop, en rock, en todo, absolutamente todo. Y eso no es fácil, tener una garganta así no es fácil. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días Mari Carmen e Isabel, ¿qué tal? Muy bien, encantadas de que estés aquí una vez más. Igualmente, encantada de estar con vosotras. Esta es tu casa, tú lo sabes. Muchas gracias, yo lo sé. Isabel hablaba de los diferentes estilos que hay y sobre todo de nivel personal, Mari Carmen, yo en particular sé que a ti te gustan muchos estilos de música, pero a la hora de cantar y de que la gente se pongan en contacto contigo siempre se opta por el plano flamenco, la opción de la copla. O sea, ¿tienes tiempo para practicar todos los registros que a ti verdaderamente te gustan y te llenan? Pues Mari Carmen, la verdad es que, como dice Isabel, siempre estoy abierta a cualquier tipo de música porque me gusta la música en general. Y bueno, en todo caso, en mi día a día sí que es cierto que pongo más atención a las cosas que me requieren una responsabilidad. En mi caso, por ejemplo, el flamenco actualmente. También la copla en algunas ocasiones. Pero normalmente en el día siempre hay huecos en los que se está haciendo algo y te da tiempo de escuchar de todo. Vamos, que canturreas en casa, ¿no? Sí, siempre, siempre. ¿Quién es tu cantante favorito actualmente? Pues la verdad es que yo no podría decirte actualmente quién es mi cantante favorito porque escucho tantas músicas y escucho tantos cantantes. Tantos estilos y tantos no. Sí, sí, no sabría decirte la verdad. No me podría quedar con uno. Hoy precisamente te traemos para hablar de un estilo significativo dentro de la Semana Santa como es la saeta. Tú que has tenido la oportunidad de cantar a diferentes hermandades de nuestro pueblo, ¿qué significado tiene la saeta? ¿Cómo se canta una saeta y por qué marca la diferencia con respecto a otro estilo dentro del cante? Pues como dice Mari Carmen, desde muy pequeñita yo he cantado saeta. A lo largo de los años el significado de lo que es cantar saeta ha ido cambiando para mí también. Desde luego cuando era pequeña recuerdo que era un cante que me gustaba mucho, pero que yo implicaba cantar en la calle. Yo era muy pequeña. No sé, una situación diferente para mí, ¿no? Pero con el paso de los años al final se vuelve algo diferente. Es un palo del flamenco que a mí me resulta muy bonito, con grabaciones, la verdad es que muy antiguas. Y nada, como decía Isabel, pues dentro de los estilos de saeta, por el paso de los años también, uno va eligiendo qué es lo que quiere cantar. Y aunque la saeta tanto por tona como por seguirilla las dos me parecen preciosas. Cuando yo era pequeñita cantaba más bien la saeta por tona, ahora la canto por seguirilla. Y nada, ha ido variando, he cantado en Sevilla, han sido experiencias diferentes. Y que bueno, son cosas que al fin y al cabo son una vez al año. Esta semana es una semana crucial dentro de la Semana de Pasión. Ya comenzamos con los preparativos de la Semana Santa. Y tú precisamente tienes ahí a tu derecha a una mujer que ha tenido la oportunidad en su vida de ser exaltadora. De ser la que ha pregonado las tradiciones de nuestro pueblo con la Semana de Pasión. Y que precisamente este año pues va a ser en cierta manera el hilo conductor, la presentadora, de la que será la exaltadora en este 2022. 2022. Isabel, ahora como invitada te quiero preguntar cómo se presenta para ti este acto que sí que me gustaría que nos recordara inicialmente. Dónde, cuándo, cómo se va a desarrollar y cómo lo estás preparando tú especialmente que vas a ser la encargada un poco de abrir concretamente esa mañana mágica del domingo. Pues, ¿qué te digo, Mari Carmen? Yo es que cuando me hablan de Semana Santa, del mundo cofrade, yo me siento muy cofrade. Y aunque no pertenezca a ninguna junta directiva de gobierno de ninguna hermandad, pero los valoro muchísimo el trabajo que hacen. Y además para mí es que es que son, me siento muy cofrade. Y yo cuando la hermandad de la Esperanza, que es la encargada de coordinar todos los eventos en este año 2022. Y además en un año tan especial, ¿no? Después de dos años de parada y me llamaran y me propusieran pues el presentar, que simplemente la presentación no tiene mayor importancia de lo que es el evento, que eso sí es importante, ¿no? Lo que es la exaltación y el concierto cofrade, pues la verdad es que dije que sí inmediatamente sin pensarlo. Creo que son oportunidades en la vida en las que además tenemos que apoyar, tenemos que colaborar todos. Está en un momento muy difícil. La Semana del Mundo cofrade está viviendo un momento complicado, una situación de bastante crisis en todos los aspectos. Y es una forma de poner en valor todo lo que tenemos. Y si nos centramos en nuestra localidad, sobre todo poner en valor lo que tenemos en Cartagena, que yo creo que muchas personas no son conscientes del valor que tenemos en nuestra Semana Santa. Del valor histórico o del valor de nuestras imágenes, imágenes que son de imagineros, algunos de ellos de un renombre muy importante y otros que tienen el mismo valor, por supuesto, porque es de imagineros, por ejemplo, como el de nuestra localidad, ¿no? De Fernando Álvarez Calán, que tú y yo, Maricarmen, lo conocimos, tuvimos la suerte de conocerlo, de tenerlo en nuestros estudios, de hablar con él en bastantes ocasiones, de entrevistarlo, de reírnos con él. Y esa noche también va a ser muy especial, porque además de la exaltación a cargo de María José, que ya lo tiene todo preparado, que está nerviosa con esos nervios normales, porque es una responsabilidad. Vas a contar tu sentimiento, lo que tú sientes, ¿no? Y hacerlo delante de un público, eso no es fácil. Estar con el Ateneo, con la banda del Ateneo, unos niños y niñas, porque son todos muy jóvenes, que llevan trabajando y luchando. Cuánto tiempo lleva ya la banda de Cartaya, cuánto tiempo lleva el Ateneo funcionando ahí arriba del escenario. Y además ese homenaje que se le va a hacer a Fernando Álvarez Calán una vez que finalice. Y bueno, ya cuando ya leí en las redes sociales del Ateneo que íbamos a tener a Maricarmen González Bento, pues ya para mí la verdad es que fue maravilloso. Digo, yo quiero estar entre bambalinas y yo quiero verlo allí en primera fila, en primera persona, ¿eh? Digamos que en la parte, fuera de Musicalmente Hablando, va a tener tres partes, diría yo, ¿no? Un trío de capilla. Sí, exactamente. El propio Ateneo. Exactamente. Y una marcha muy especial donde Maricarmen González Bento va a participar. Maricarmen, ¿cómo nace esta idea? Cuéntame cuándo te la proponen y cuándo decides decir, sí, voy a colaborar con vosotros. Pues hace muy poquitos días que se pusieron en contacto conmigo, concretamente se puso conmigo en contacto Raquel Vázquez, que si no me equivoco ahora ella está también colaborando y ofreciendo su ayuda al Ateneo. Y entonces nada, hablamos y de momento pues le comenté que sí, que contarán conmigo y que no había ningún problema, que allí estaba yo. Vas a colaborar en sincronización con el Ateneo, con la banda de música. ¿Cómo lo estáis preparando? ¿Has tenido ya algún contacto previo, algún ensayo? Sí, ya hemos tenido un primer ensayo y nada, la verdad es que muy bien, como dices, en medio de una marcha, en este caso será procesión de Semana Santa en Sevilla, es cuando yo canto la saeta. Y nada, la verdad es que muy bien y muy contenta con el Ateneo y con el trato que recibió en el ensayo. Con esto del COVID tenemos un poco como la memoria perdida, entonces pensamos que hace mucho más tiempo de que pasó algo y a lo mejor no hace tanto tiempo. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú actuaste en Cartaya? Pues la última vez que yo estuve en Cartaya... ¿Querés recordar que fue? No me acuerdo. Más o menos, ¿no te acuerdas? Hace tiempo. Hace tiempo. Es que también el parón que hemos tenido con el COVID nos ha trastocado un poco. Además que tú le has ido a preguntar una buena, ¿eh? Pues... Bueno, eso quiere decir que no actuaste ni el mes pasado ni el anterior, que hace mucho más tiempo. Por lo tanto, la gente cuando se entere va a tener muchísimas más ganas de ir a ver a la exaltadora, de escuchar a María José González Domínguez, el domingo por la mañana después de la Santa Misa, va a tener muchas más ganas de ir a escuchar el concierto a Cofrade, y sobre todo, bueno, deleitarse con esa... ¿Saeta es lo que vas a interpretar? Sí, una saeta. Una saeta durante, bueno, pues ese concierto y durante el conjunto en sí de ese acto donde además se va a homenajear al gran artista e imaginero local como fue Fernando Álvarez Galán Potoco, conocido así, y que sigue siempre estando presente cada vez que se habla de Semana Santa, ese hombre cobra vida, cobra vida porque tenemos una de las hermandades con más devoción en la ciudadanía cartallera y precisamente este año es el hilo conductor, coordinador de la Semana de Pasión. Entonces, Mari Carmen, bueno, pues tenemos que decir que las entradas o invitaciones, porque el aforo va sujeto siempre al protocolo COVID, es de 4 euros, es un precio simbólico, pero si compramos dos entradas juntas, pues tenemos una oferta especial que sería 6 euros, o sea, barata esa invitación a un euro cada entrada. Así es. Y por lo tanto, yo siempre digo que los que realmente queramos estar presentes, que vayamos con suficiente antelación. Cuando el aforo esté completo, no se permite la entrada de nadie más. Y eso hay que tenerlo muy, muy clarito. 4 euros, una entrada, dos entradas, 6 euros. Mari Carmen González Bento va a interpretar una de esas saetas. ¿Será en la parte inicial del concierto Cofrade? ¿Será en la parte final? ¿Podemos adelantar algún dato? Pues la verdad es que concretamente no te puedo decir el dato de en qué momento, en qué marcha. Eso, bueno, pues lo veremos en los próximos ensayos. De todas maneras, te voy a dejar con la sorpresa. Bueno, eso es lo que hacen siempre las grandes artistas, te dejan con la sorpresa. ¿La saeta es una saeta popular? Es una saeta por Seguirilla, que voy a cantar, bueno, pues con una letra que me hizo en su momento Enrique Hernández Luique, y que la tengo guardada con mucho cariño, y nada, pues la voy a cantar en esta ocasión. Es decir, que no es ninguna versión de otra saeta popular, que es una saeta que se hizo para ti. Sí, sí, es una saeta que me hizo Enrique, y nada, las letras que me ha hecho yo las tengo guardada con mucho cariño, y concretamente pues una de ellas la voy a cantar aquí. Bueno, Mari Carmen, estamos despertando de este COVID, Isabel, habrá que preguntarle que tenemos adelanto de algunas actuaciones próximas. Oye, porque a mí hace una semana o dos me han llamado, no me acuerdo de dónde, y le di el teléfono de tu madre. Sí, sí, me enteré, me enteré. Me voy a volver yo representante también. Ya me enteré, ya me enteré. Nada, pues esto, bueno, que contactaron contigo era para Málaga, luego también pronto estar en Murcia, y nada, estamos haciendo así cositas, sobre todo ahora que con el tema del COVID están empezando a abrir los locales, y las peñas, pues está volviendo todo, la verdad que muy lentamente, pero intentando volver a que la música esté en todos lados. Qué maravilla. Y Mari Carmen, cuando cantas Saeta, ¿se siente algo especial a cuando cantas otro tipo de interpretas, otro tipo de palos en el flamenco? Porque como decía Mari Carmen, es rezar, ¿no? Sí, cuando estabas cantando Saeta, pues estabas, como decía Mari Carmen, rezando mientras canta, y la verdad es que en los últimos años se ha vuelto algo muy especial para mí, porque también ha sido en los últimos años cuando he cantado Saeta en Sevilla, concretamente le he cantado Saeta a la Esperanza Macarena. Nada más y nada menos, ¿eh? Y la verdad es que se ha vuelto algo muy especial. ¿Te pones nerviosa cuando lo haces? Sí, sí. Es una emoción distinta. Te puedo decir que es un momento en el que me pongo muy nerviosa, porque, bueno, es un cante libre, en el que tengo que tener muy claro el tono. A mí, por ejemplo, en mi caso me da pánico, por ejemplo, de empezar la Saeta en el tono que me ves, porque, claro, luego en medio de la Saeta... Una vez que entras mal, claro, si entras mal ya no... Luego te ves en medio de la Saeta apurada. Pero, vamos, que siempre llevo el tema del tono controlado, pero yo creo que es imposible no sentir nervios antes de empezar a cantar una Saeta, y yo, por ejemplo, en estos últimos años, delante de la Esperanza Macarena, pues la verdad que ha sido... Y mirarla a la cara tiene que ser impresionante cuando la estás cantando. Es que no te lo puedo describir, porque ha sido unas sensaciones totalmente diferentes las que he sentido cuando he cantado Saeta a la Esperanza Macarena. ¿En esta Semana Santa vas a cantar Saeta en algún sitio? Pues, por lo pronto no tengo previsto de cantar Saeta este año. Vale. Bueno, Mari Carmen, nosotros siempre queremos contar contigo, siempre te deseamos toda la suerte del mundo, y siempre cuando invitamos a artistas que vienen a presentarnos lo que van a hacer entre sus proyectos, les preguntamos cómo se puede contactar con ellos. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Cómo podemos escucharte y dar esos likes y esos me gusta a todo lo que tú vas subiendo? Pues, Mari Carmen, en Internet siempre está todo. Y ahí estoy yo también. También para la gente que, bueno, que quiera contactar conmigo, pues, en Facebook yo soy Mari Carmen González Bento, y luego, por otro lado, también la página de Facebook, pues, Carmen Bento. Y nada, si alguien más quiere contactar de otra manera, también, ya sabe que llamando a Radio Cartagena... Tienen a Mari Carmen. Siempre, siempre llegan a mí. Bueno, pues, Isabel, nosotros somos mujeres atrevidas. Sí. Pero no para cantar nosotros la saeta ni nada. Y ahí es que no seríamos atrevidas. ¿Qué podemos hacer dentro del atrevimiento que podemos hacer? Pues pedirle que nos cante una saeta, ¿no? Sí, eso no está preparado, porque ella... Esto no está preparado. Esto es por la mañana temprano, las artistas tienen que despertar la voz. Yo no entiendo eso de despertar la voz como es, Mari Carmen. Hombre, pues, cuando te levantas por la mañana, la verdad es que cantar una saeta por la mañana está complicadillo. Sí. Pero, bueno, pues, como todo, a lo largo del día, pues, se va, al fin y al cabo, la garganta es un músculo y por la mañana, pues, está dormida la garganta. Fíjate, si nos pasa a nosotros simplemente con la voz, ¿no? Hablando y está dormida la voz, hasta que nos pasa un poquito de tiempo, unas horitas, no tiene la voz perfecta. Pues, siempre por la mañana es más difícil. Es más complicado. Tenemos mucha gente que te quiere. Tenemos a tu abuela que te estará escuchando, a tu madre, a tus tíos, a tus amigos, a tu pareja, a todas las personas que realmente te apreciamos. Entonces, no sé, ¿a quién le quieres dedicar lo que vas a cantarnos ahora? Porque de aquí no te vas sin cantar. Y una invitación para que el domingo nos acompañe a este acto cofrade que necesita un poquito de todos y para que te vean, además. Pues, yo a Mari Carmen se lo quiero dedicar, como siempre, a todo el mundo que nos está escuchando. Y, en este caso, también, antes de cantarte, quería mencionar que, bueno, hace muy poco también estuve cantando el Lepe en un concierto cofrade. Y que tuve la suerte de que Sergio Bertrán me puso la mantilla. Que estaba guapísima, por cierto. He visto yo las fotos. Muchas gracias. Era la primera vez que me ponía una peineta y una mantilla, que, además, son dos cosas con mucho valor para mí y muy especiales para mí. Mucho, mucho. Por las personas de las que vienen. Y, nada, quería decir que, en este caso, también en la exaltación, también va a estar conmigo Sergio, que también me va con la mantilla. Yo puedo decir que Sergio es uno de mis peluqueros favoritos. Qué maravilla. Pues ya sabes que... Que ya está conmigo. Que yo veré a Sergio por allí, ¿no? Sí, sí. La verdad es que súper contenta. Era un momento muy especial para mí. Yo tenía muchas ganas de ponerme en la mantilla. Y la verdad es que tiene unas manos y un arte que... Impresionante, Sergio. Es maravilloso, Sergio. Tiene muchísimo futuro. Totalmente. Futuro, sí. Bueno, pues yo, con tu permiso, se la voy a dedicar lo que tú cantes, que no es lo que cante yo. No. Pero yo, como si fuera tú, se la voy a dedicar a tu abuela. Vale. Pues para mi abuela va. Pues yo se la voy a dedicar a todas las hermandades para que tengan mucha fuerza y sigan adelante. Que mucho ánimo. Y a todos los costaleros. Muy bien. Pues a esta es. Olazaetar, cantar al Cristo de los gitano. Siempre con sangre en la mano. Siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz, que toda la primavera andan pidiendo escalera para subir a la cruz. Cantar de la tierra. Que echa flores a Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores. No puedo cantar, no puedo cantar, no puedo cantar, ni quiero a ese Jesús del madero. Si no arqueando, no puedo cantar, no puedo cantar, ni quiero a ese Jesús del madero. Si no arqueando vuelo a amar, o no eres tú mi cantar. Sobran las palabras, Isabel, Mari Carmen, muchísimas gracias. Isabel, estoy aquí para darte un abrazo. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Animar a todo el mundo a que esté allí el domingo, que va a ser un acto muy bonito y lo vamos a pasar muy bien. Y nada, gracias a vosotros, gracias a Isabel, que la tengo aquí a mi lado. Muy emocionada. Sí, bastante. Nos vemos el domingo. Pues mucha suerte para ti, Isabel, en la parte que te toca. Y por supuesto también para ti, Mari Carmen. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días. Gracias. 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 La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana. El programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de nueve a una. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.